Saludos amigos Divino, Sangre Suicida, hoy día jueves, ya a principios de agosto, ya estamos iniciando pues más de la mitad del año y les vengo a hacer la cordial invitación para este 26 de agosto del 2018 en San Agustín Tlaxiaca Hidalgo en las instalaciones de la feria a las 6.00 de la tarde, eventos totalmente gratis, CLI, siempre los mejores eventos estará presente su amigo Divino Sangre Suicida, alternando con las grandes figuras de Lucha Libre Boom hijo de Brazo de Platino, Demen Stream, Ninja de Fuego realmente es un evento garantizado, Lucha Libre Boom, siempre lo mejor de lo mejor su amigo Divino, saludos